...vamos a participar en esta piñata funcionalmente ...soy que vamos a hacer el juguetín con momentos ...y que nos juntamos ...si, chiquillos, me voy a dar un poquito aquí un besito ...no me lo voy a creer pero esto es como el cuarto Ok, esto es como el cuarto pantalón. Vamos a tener un poquito de orden porque acuérdese que hay videos y pantallas. ¿Sabe? ¿Verdad? Este es como el cuarto pantalón que revienta aquí ya, mi idioma. Ya hice cuerpo. Ahora, ¿pásenlo para aquí? Apasionado, hermano. Va a ser circulado. ¡Ojo! Yo se la voy a explotar. ¡Ay, papi! ¿Verdad? Bueno, sabe, vean, vean la mano. No, 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 va a ser más sencillo. Espérenme para que vean. Yo vengo para cámara. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy!